Mi vida entera, pero oigan, y no como los demás, sino a mi familia. Pues en esta vida hay que luchar sin escuchar a los demás. Ahora hay que olvidar, yo así viví, y siempre fui. Porque ser tú misma, ser auténtica, ahora mismo, mi amor, es todo mi lloro en el mundo. Ser auténtica es lo más importante, lo que prevalece ahí en el mundo. Mira todo eso, quiero decirle señores que esto dice. Pues en esta vida hay que luchar sin escuchar a los demás. Hay que querer, también odiar, y recordar, hay que olvidar. Tú así viví, y siempre fui. Con la M de Mara, y de mujer, y de madre, mi amor. ¡Uepa! Y de mami. Y de mami. Vamos, dos, dos, dos. Dos, dos. Señores, que lindo, ¿eh? Que lindo. Gracias. Gracias.